Música Bueno, esta es la Plaza de Armas de Santiago de Chile Aquí se ve la Catedral de Santiago Correos Es el equivalente a una especie de plaza de Bolívar en Bogotá Aquí queda el Paseo Huérfanos Increíble la cantidad de falabelas de Ripley Cada uno especializado Pues no digamos que no son tan grandes como los de Colombia Chévere aquí el clima mediterráneo de esta ciudad Bueno, miremos a ver aquí la pequeña fuente Se ve el ambiente, el espacio, el clima Música